Un tema del que quiero hablar también es el tema, viste, cuando cumplís año, el tema regalos, bueno, que te traen, uy, qué bueno, qué lindo, qué lindo, qué bueno, que la verdad que me hacía falta, hasta que llega ese que decís, hola, qué tal, sí, empezás a romper el papel, viste, y ya se vislumbra el autor del libro y vos lo mirás al que te lo regalas, sí, ay, justo este no lo leí. Y no sabés qué decirle, sí, qué bueno, qué bueno, y ves el autor, que es el que escribe 10 libros en un mes que vos jamás hubieses tocado, ni elegido, ni hablado, qué hacemos, qué lindo, qué difícil momento, que pensamos mil cosas en un segundo y decís, ¿por qué este tipo no me conoce? Este tipo jamás habló conmigo, ¿qué pasó? ¿Por qué tengo que recibir este regalo? Pero pasa, a mí me pasa en todos los cumpleaños, me pasa en todo, sobre todo con los libros, pero, bueno, se ve que me comunico mal, que no me expreso bien cuando digo, estoy leyendo esto, estoy leyendo aquello, no ven la línea por la que voy, no sé, no sé qué será, pero la cosa es que, bueno, eso es tema libros, y cuando te regalan otras cosas que vos decís, no tenías un, no sé, sabés que me gustan las plantas, que me gustan los animales, que me gustan, no sé, qué puede ser, pero, no me traigas eso, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!